¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sentirá el terror cuando imponga justicia. Hace unos meses recibió un mensaje del juez de la soga. La horca representa la justicia del débil. El juez de la soga. Los grandes dramas los tienen los magníficos. Por el 9. La tristeza hará que Macarena arriesgue lo poco que le queda. Mi madre en lugar de darme un beso me pide que mate un hombre. Y se entregue a la venganza. Quiero que el hombre ese se muere en vida. Quiero que sepa lo que es que le maten a un hijo. Soy el hijo del gallero este domingo. Los grandes dramas los tienen los magníficos. Por el 9. Todo aparentará ser un dulce sueño. Voy a poner una escuela de natación. ¡Qué bueno! Pero detrás de tanto amor, una amarga realidad despertará. Mató a su mujer. A Caray. Uy, aquí viene mucho. Una foto de Silvia muerta. Lo de Silvia es cierto. Yo sí te saco tus tracos a eso. El cumpleaños del perro. Este sábado por el 9. De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en cuatro años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia, con inteligencia y coordinación. Vamos a seguir haciendo historia, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. No te dejes engañar. Nadie puede quitarte los programas sociales. No tengas miedo. No es justo que quieran espantarte con esa mentira. Yo voté a favor de las becas y de las pensiones porque son necesarias y son valiosas para tu familia. No tengas miedo. Xochitl va. Por un México sin miedo. Xochitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota pan. De lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde tienes una cita en el 9. Vive los 60 segundos más intensos y emocionantes. Únete a los participantes y siente cómo sube tu adrenalina en tan solo 60 segundos. Gracias a Minuto para Ganar. Y Moria lo tiene. ¡Bien! 3, 2, 1. Viaja a Turquía y se testigo de una historia donde la injusticia, el drama y el amor son parte de una novela que ha sido premiada internacionalmente. ¿Qué culpa tiene Fatma Gould? Kerin ya no está solo. Yo voy a estar a su lado desde ahora en adelante. Y conoce casos que van desde lo más injusto hasta lo más descabellado. Porque en esta corte la justicia siempre se dicta con la mano firme de la doctora Polo. Caso cerrado. He dicho, caso cerrado. Lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por el 9. Los trabajadores de la televisión y la radio celebraremos a pasos de gigante nuestra octagésima sexta asamblea general ordinaria del Consejo Nacional en Coahuila. Honrándonos con la declaratoria inaugural el gobernador del estado. La influencia del entorno político, laboral y social en nuestra industria será analizado en nuestros trabajos. Vamos juntos en unidad y trabajo por una superación social. Citatil CTN Este sábado, Lagreñas deseará encontrar a su doble. Alguien que sea igualita a mí. Me la tenemos que encontrar ya. Mariano tendrá todo lo que quiere con solo pensarlo. Tienes poderes. Haces milagros. Amforita con dinero, conseguirá hasta novio. Me voy a casar. ¿Qué? Y Gustavo deberá convencer a Jorge de patrocinar su sueño. A mí te respeto porque te propusiste triunfar y lo has logrado. Este sábado, por el 9. Cuando hace calor afuera, enciendes el aire acondicionado adentro y cuando te llegue el recibo de la luz y ves que está altísimo, te hace sudar. Te presentamos Socket Fan. La increíble combinación de ventilador y luz con control remoto dos en uno. Convierte un socket normal en un ventilador con luz en menos de 10 segundos. Colócalo en cualquier socket de luz estándar o para una iluminación más direccionada, utilice el extensor y listo. No más ventiladores de piso estorbosos, cables peligrosos o ventiladores de techo caros. Es fácil de instalar y puedo ponerlo donde yo quiera. Socket Fan es perfecto para usar en cualquier habitación de mi casa. Es portátil, práctico y efectivo. Socket Fan es perfecto para nuestro hogar. Llama ahora mismo y ordena tu Socket Fan a un superprecio de lanzamiento. ¡Sí! Comienza a disfrutar la increíble combinación dos en uno de luz y ventilador de techo que convierte un simple socket en iluminación y aire fresco en tan solo 10 segundos. ¡Sí, escuchaste bien! Ahorra gastos de instalación y mantenimiento en ventiladores caros que consumen muchísima luz. Adquiere Socket Fan con solo una llamada. Es portátil, fácil de instalar y efectivo. Incluye extensor para sockets profundos y control remoto con tres configuraciones de luz y tres de ventilación. Pero eso no es todo. Si llamas en los próximos minutos y ordenas tu Socket Fan, te regalamos el segundo. ¿No lo puedes creer? Pues sí, te llevas uno y te regalamos el segundo. Pero apresúrate, porque esta oferta no durará por mucho tiempo. Marca ahora mismo y comienza a disfrutar del aire fresco en cualquier espacio de tu hogar, oficina, taller, donde quieras. Llévate uno y te regalamos el segundo o adquiérelo en pequeños pagos. Y eso no es todo. Cuenta con la garantía CB directo al 100%. Si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. No lo pienses más. Llama y llévate Socket Fan. La combinación dos en uno de luz y ventilador de techo que convierte un simple socket en iluminación y aire fresco. Dos por uno o en pequeños pagos. Estrés y dolor de cabeza. La fórmula con paracetamol y cafeína de Sedalmerc Max alivia a partir de 10 minutos los dolores de cabeza y la migraña. Recupérate con Sedalmerc Max. ¿Sabías que la caspa hace que tu cabello crezca débil y más propenso a la caída? Usa Head & Shoulders todos los días para liberarte de la caspa y así evitar la caída. Su fórmula remueve hasta el 100% de la caspa para que tu cabello crezca saludable y menos propenso a la caída. Queda el show de los días.